La Biblia Yo sí que quiero estar contigo. De hecho yo... Quiero casarme contigo. ¿Cómo? Cuanto antes. Ahora te quieres casar conmigo. Y todo eso que decías que no estabas recuperado de la guerra, que necesitabas tiempo, que no tenías dinero... Sigue siendo verdad. Pero solo la idea de verte sufrir y hacerte daño es que me ha hecho cambiar de opinión. Tengo miedo, María. Mucho más que en la guerra. ¿De qué? De... de perderte, de... de que me abandones, que dejes de quererme. ¿Qué iba a ser de mí? ¿Qué voy a hacer yo sin ti? ¿De verdad crees eso? ¿Dónde voy a encontrar a alguien como tú? Como yo. Como tú. Tan bonita. Tan buena. Tan risada. Y sobre todo que cuide tanto de mí y se preocupe. María, yo antes he sido un loco, un estúpido, un idiota... No sé. Tú no eres nadie. Estás salvada. Sé que yo que te va ensucia. María Fernández. Te quiero. ¡Ay, madre! Te quiero. ¿Quieres casarte conmigo? Claro que me quiero casar contigo, Salvador. ¡Gracias por ver el video!